Hola amigos, hoy quería hablarles de Jing Baby, el embrión fósil de dinosaurio más completo encontrado hasta ahora. Dos fósiles que contienen el embrión de dinosaurio con pico de pato más completo, jamás registrado científicamente, fueron descubiertos en la cuenca de Gansú, en el este de China. Los fósiles tienen entre 66 y 72 millones de años y ahora se conservan en el Museo de Historia Natural de Piedra, Jing Lian, en la provincia de Fujian, en el sureste de China. El museo llamó a estos especímenes Jing Baby, informó el diario del Pueblo. El huevo de los ejemplares es un elipsoide con un diámetro de 9 centímetros y un volumen total de 660 mililitros. El embrión llena el 40% de este. Por la forma única del cráneo, las vértebras y los huesos de las extremidades del embrión, los científicos pudieron inferir que pertenecía a un dinosaurio con pico de pato o adrosaurio, una clase de grandes dinosaurios herbívoros que vivieron al final de la era de los dinosaurios y que se caracterizaba por picos planos parecidos a los de los patos. Si bien esta no es la primera vez que se encuentra un tipo de embrión de adrosaurio, Jing Baby es con mucho el mejor conservado jamás descubierto. El pequeño tamaño tanto del huevo como del embrión implica que los dinosaurios de pico de pato tenían huevos pequeños y un desarrollo corporal tardío como característica primordial, que es una de las nuevas piezas de información más importantes que este descubrimiento puede aportar a nuestra comprensión sobre el desarrollo de especies de dinosaurios. En diciembre del año 2021, un equipo de investigación formado por científicos de China, el Reino Unido y Canadá también descubrió un fósil de embrión de dinosaurio perfectamente conservado, que se cree que es el mejor espécimen de embrión de dinosaurio encontrado hasta la fecha y que ahora se encuentra alojado en el Museo de Historia Natural de la Piedra de Jinglián. Les cuento que desde muy antiguo se sabía que los dinosaurios se reproducían mediante huevos. Se suponía que los dinosaurios, al ser reptiles, pondrían huevos desde que se identificaron científicamente sus primeros huesos fósiles en la década de 1820 en Inglaterra. Los primeros huevos de dinosaurios fósiles documentados fueron encontrados en 1859 en Francia por Jean-Jacques Posh, aunque fueron confundidos con huevos de aves gigantes. Los primeros fósiles de huevos que se identificaron como pertenecientes a dinosaurios se encontraron en 1923 por un equipo del Museo Americano de Historia Natural en Mongolia. Desde entonces se han encontrado yacimientos con anidamientos por todo el mundo y se ha desarrollado un sistema para clasificarlos según la estructura de su cáscara. La cáscara de los huevos de dinosaurio se puede estudiar observando sus capas al microscopio. El interior de los huevos fósiles se puede estudiar por medio de la tomografía axial computarizada o bien disolviendo gradualmente la cáscara con ácido. A veces, en el interior del huevo, se conservan restos del embrión que contenía. Los huevos y embriones más antiguos que se conocen son del Masospondilus, que vivió en el Jurásico Inferior hace unos 190 millones de años. También tengamos en cuenta que a veces caminando por el campo podemos encontrar algo que nos parece que es un huevo de dinosaurio, pero las piedras pueden adquirir la forma redondeada de un huevo por efecto de la erosión del agua. Por ejemplo, los cálculos, objetos similares a los huevos que se forman en los estómagos de los rumiantes, como vacas, ciervos y cabras. La formación de cálculos es un mecanismo de defensa para proteger el estómago de los rumiantes si se tragan un objeto extraño mientras pastan. Tras su ingestión, el objeto es recubierto de la misma sustancia de la que se componen los huesos, el fosfato cálcico, y finalmente el animal lo expulsará. El tamaño de estas piedras estomacales suele estar entre 1 y 6 centímetros de diámetro. Se conocen también algunas de mayor tamaño. Las concreciones se forman cuando los organismos en descomposición cambian la química de sus alrededores, de manera que precipitan los minerales en disolución. Estos minerales se acumulan en una masa de la forma aproximada de la región alterada químicamente, y a veces la masa producida tiene la forma de un huevo. En la mayoría de las concreciones con forma de huevo hay un interior uniforme, pero algunos se forman por la acumulación de minerales en capas, y estas concreciones en capas son más difíciles de diferenciar que las que tienen un interior uniforme, porque las capas se pueden parecer a la clara y a la yema de un huevo. También hay rastros fósiles de insectos que tienen un aspecto similar a un huevo. A veces las cámaras de una madriguera donde vive o cría un insecto tiene una forma tan parecida a un huevo que un paleontólogo confundió una vez una pieza de estas con un huevo fósil. Las madrigueras de insectos se pueden diferenciar de los huevos fósiles reales por la presencia de marchas de cavado en su superficie dejada por los insectos durante la excavación de la madriguera. Las pupas fósiles de los insectos también se parecen a huevos. Tras la muerte, la descomposición de una pupa enterrada podría dejar un hueco en el sedimento que se podría rellenar con minerales arrastrados por el agua formando una pieza en forma de huevo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los huevos encontrados de un embrión de dinosaurio de la familia de los hadrosaurios. Si les gustó la información los espero otro día. Adiós.